Hoy me encuentro aquí en la ciudad de Pittsburgh, California pues hoy nos invitó nuestra amiga Nicole de Brinteva Awards aquí en la ciudad de Pittsburgh y ella decidió hoy hacer una pequeña fiesta en agradecimiento así que vamos a platicar con ella en un momentito ¿Cuál es su nombre campeón? Luis Aquí tenemos a Luis muy contento y feliz ¿Listo para comer tamales? Listo, listo, estamos listos Eso es todo campeón, pues pase adelante aquí lo vamos a atender como siempre Bueno pues ahí vemos que ya está listo el cafecito el cafecito, el pan para el día de hoy aquí con nuestros amigos de Brinteva Awards Así que esto es lo que hoy ha preparado Nicole para sus clientes que hoy van a acompañarle en este día celebrando pues ya las fiestas de fin de año y muy agradecidos con todos porque la verdad pues este se ha trabajado muy duro este año así que ahí estamos, seguimos compartiendo con ustedes en estos momentos el día de hoy la fiesta navideña aquí con nuestros amigos de Brinteva Awards Así es como hoy tenemos chocolatito, champurrado de todo tenemos aquí hoy para este día Bueno pues ya estamos por acá con nuestra amiga Nicole Nicole mucho gusto y pues ya teníamos ratos de no vernos estuvimos aquí con ella en una fiesta como hoy pues bueno, Nicole por favor saluda a la gente y diles en donde estamos Bueno pues yo me encuentro en Pittsburgh, California para todas las personas que busquen una agencia de viajes mi nombre es Nicole y estoy en Pittsburgh, California Así que gente bonita en Pittsburgh, California ustedes encuentran los viajes, los viajes que Nicole más baratos, mejores, que es lo que tenemos Las mejores opciones para viajar en todo el mundo o sea, desde Guayabitos hasta Dubai te podemos armar paquetes con avión, hotel, actividades todo lo que tú necesites para tus viajes A ver Nicole, ¿por qué no nos presumes un poquito aquí del área? porque se ve que tienen ustedes las mujeres de verdad se manchan bien chido tienen arreglado, diseñado tienen un arbolito para esta fecha de navidad de color rosado de color rosado ustedes saben, las mujeres amantes del rosado y eso, pues la verdad que por favor Nicole, enséñanos un poquito y vamos a que conozcan nuestra agencia de viajes Bueno mi gente, pues acá estamos entrando a las instalaciones con Nicole, por favor Bueno, pues aquí estén Bueno, ahí ven ustedes, ya llegamos aquí con Nicole aquí en el área donde pues atiende a sus clientes a ver Nicole, cuéntanos ahora sí a toda la gente pues los servicios que tienen ustedes aquí en Brinteva World Bueno, nosotros somos una agencia de viajes que vendemos viajes y paquetes a todo el mundo desde boletos de avión, hoteles, cruceros, actividades en todo el mundo o sea, si ustedes necesitan hotel, está bien avión, está bien o un paquete todo incluido, por ejemplo en Cancún, Los Cabos, Dubái, Turquía, Egipto y lo más importante es a unos súper precios Oye, estábamos viendo también que ustedes están haciendo ya paquetes para irse en los barquitos, ¿no? Así es, así es Tenemos cruceros, imagínate que salen de Miami tenemos cruceros en Europa tenemos cruceros que van a México todas las navieras trabajamos Wow, así que gente bonita si usted quiere y le gusta viajar ya sabe, les recomendamos a nuestros amigos de Brinteva World por favor, danos la dirección Estamos ubicados en 130 East Lilland Road Road Suite A en Pittsburgh, California Y bueno, la gente que quiere comunicarse y saber un poquito más vía telefónica ¿Cuál es el número al que se pueden comunicar? Pueden llamarnos al 925-665-8003 Y además nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales porque estamos en Instagram, Facebook, Whatsapp, TikTok en todos lados Nos pueden contactar, o sea, no hay pretextos Así que, ¿cómo los encuentran? Nos pueden encontrar como Brinteva World o, por ejemplo, yo soy como Soy Nicole Ruiz pero cualquiera de las dos funciona o sea, Brinteva World es la agencia de viajes, por supuesto Así que mi gente, ya saben ustedes en las redes sociales, síganos por ahí Brinteva World Pregunten por los precios la verdad les va a encantar cómo los van a tratar y los precios que ellos tienen para ustedes Así que hoy estamos celebrando ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando nuestro aniversario y pues quisimos darles a nuestros clientes que se vengan y se coman un tamal un delicioso champurrado un cafecito y que convivamos que nos conozcamos porque muchas veces nada más los tratamos por teléfono entonces así vienen y nos conocemos Bueno, ya vemos que los invitados ya están llegando pues apenas está comenzando la fiesta ¿Qué tenemos preparado? Vemos que tenemos pan tenemos ¿Qué más tenemos, Nicole? Tamales, champurrado café y además les estamos regalando una bolsita de la agencia de viajes con un botecito para el agua Bueno, y vemos que aquí tienen a ustedes arriba por favor, señor camarógrafo miren nomás o sea, les estamos presumiendo un lugar que ustedes dirán oh, la neta pues, verdad porque yo he entrado a muchos lugares espacios donde la gente trabaja pero la gente muchas veces no se toma el tiempo para estos detalles tan bonitos como lo ha hecho Brinteva World este avión que está colgando pues, obviamente significando de que pues hay que viajar hay que volar para donde pues, nos gusta así que mi gente les recomendamos nuestros amigos de Brinteva World por favor, Nicole aquí mandemos el saludo de Navidad también para la gente miren el arbolito que tenemos así que por favor, Nicole mandemos el saludo navideño también aprovechando hoy este día bueno pues feliz Navidad a todas las personas que nos vean les deseo amor, bendición y mucha abundancia para su familia y para ustedes y también les deseo un año 2023 pero por supuesto que lleno de viajes y que mejor que los compren conmigo en Brinteva su agencia de viajes viajen, vivan no nos vamos a llevar nada más que lo vivido y lo comido come, come mucho y gasta de todo tu dinero porque no hay nada mejor que llevarnos y darle esos recuerdos a tu familia bueno gente bonita vamos a seguir con ustedes acompáñenos porque vamos a ver si podemos también platicar con los invitados el día de hoy para que ellos pues también puedan mandar el saludo para todos ustedes así que nosotros seguimos aquí desde Brinteva World su amigo Max Control y Nicole Ruiz de Brinteva agencia de viajes gracias gracias Gracias.